Las áreas marinas protegidas primero son, como te decía, un recurso increíble en el cual Chile hoy día es líder. Chile tiene el 43% de su zona económica exclusiva, la décima zona económica exclusiva más grande del planeta. O sea, prácticamente el 50% de esta, una de las zonas más grandes del planeta, ha sido protegida, alta y totalmente. ¿Qué significa eso? Que son áreas marinas protegidas que son además de muy buena calidad, son como el estándar de oro. Falta implementación y ahí es donde tenemos que también invertir. El Estado tiene que invertir en estas cosas. Hoy día vemos que la inversión, por ejemplo, va a industrias que son sucias. De nuevo, el caso de las armoniculturas, el caso que estamos viendo en Magallanes, con la ley Navarino. Miles de millones de dólares entregados a una industria que además no estaba dentro de las reglas, que además estaba siendo ilegal. Ese dinero, esos recursos también pueden ir justamente a apoyar la conservación. Porque la conservación es finalmente una inversión en el largo plazo para nosotros, para nuestro hijo, nuestros nietos, etc. Y todos los que vengan adelante. Hoy día debiéramos cambiar entonces la narrativa y pensar en que la inversión del Estado, del país y de los chilenos debiera irse por ese lado. Y creo que esa es la mejor inversión que podemos hacer, la vida, invertir en la vida. Ahora, los chilenos tienen muchas cosas por hacer. Una, tienen que votar por gente que diga que va a hacer eso, que tiene un compromiso, que puede hacer esos cambios también, cuando sean gobiernos y es que lo van a hacer. Y luego también hay acciones. Bueno, nosotros nos podemos convertir en guardianes. Yo estuve el sábado pasado en la quinta región, en Los Molles, un lugar maravilloso que además también para mí es un lugar que llevo en el corazón. Estuve buceando nuevamente, voy cada vez que puedo, me escapo y buceo. Y nos tocó un día maravilloso sin corriente, donde la visibilidad era unos 30 metros. Y tú ves esas murallas de las rocas llenas de vida. No hay un centímetro que no tenga vida. Colores increíbles, naranjo, azule, amarillo. A dos horas de Santiago. Esos lugares han sido protegidos, no solamente por los pescadores artesanales, por la comunidad de Los Molles. Pero también han sido atacados por la empresa inmobiliaria. Han sido atacados también por las mafias de las algas. Han sido también atacados por otros. Pero hay gente que está haciendo diariamente, como protege Los Molles, como los mismos centros de buceo que están ahí. Y los sindicatos pescadores han venido buscando la protección de esos lugares. Esos son ciudadanos, de pie, normales, como tú, yo, como un montón de otros, que lo que quieren es cuidar eso para sí mismos y para las generaciones futuras. Esta nueva idea de la minería submarina es una verdadera aberración. Creo que en estos momentos en que vivimos una triple crisis de la contaminación, de la pérdida de la biodiversidad, del cambio climático, pensar en la destrucción de lugares sin ni siquiera tener la información, sin hoy día tener los argumentos suficientes para poder hacerlo. Y solamente detrás de un activo económico, cuestionable completamente, esto es un bluff económico. No tiene ningún sentido. Y desde ese punto de vista me alegra muchísimo que Chile ha tomado una de las posiciones más duras en contra de avanzar con la minería submarina. Y lo ha dicho abiertamente en ELISA, que es la autoridad de fondos marinos, que está basada en Jamaica, que es una institución de las Naciones Unidas, y en la cual Chile ha dicho que pide, no se llama una moratoria, pero es básicamente eso, una moratoria para la actividad hasta que no haya mayor información. Eso es lo básico. Pero cuando te das cuenta que tú lo que quieres extraer, por ejemplo, son nódulos de manganeso, los nódulos de manganeso son verdaderas rocas vivas, no son minerales. Son principalmente colonias bacterianas que se han generado en base a una pequeña partícula orgánica por miles o millones de años. Y han generado estos nódulos, ¿cierto? Y por lo tanto siguen creciendo. Están vivos. Estamos enfrente de lo que es probablemente la fuente de donde viene la vida en este planeta. Y lo que estamos viendo, y esto es lo loco de todo esto, ¿no? Es como el valor que le conferimos al lugar de donde probablemente viene la vida en este planeta, es transformarlo en una batería. Si eso, hoy día, nosotros dejamos que ocurra, en unos cuantos años más, ¿cierto? Vamos a tratar de detenerlo porque vamos a haber visto los impactos de esa actividad. Estamos hoy día a puertas de ello y tenemos la oportunidad de que no ocurra. Y es una oportunidad bien importante en la cual Chile, como te digo, gracias a este gobierno, pero además también yo he hablado con montones de sectores políticos, todos están en la misma posición de que esto no puede ocurrir. Siempre estamos tratando de arreglar todo al paso, ¿no? Es como, ¿cómo hacemos? Esto ya lo tenemos, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos de eso algo sustentable? Pero la pregunta inicial de, ¿para qué lo necesitamos? Se nos pierde siempre en el proceso. Yo la pregunta que haría sobre la desalinizadora, como montones de otras actividades en este país y en el mundo, es, ¿por qué necesitamos desalinizadoras? ¿Quién va a ocupar esa agua? ¿Quién? ¿Hay agua? ¿Hay otra agua? ¿Hay agua que no se está ocupando bien? ¿Hay un desperdicio de algunos de los recursos acuáticos? ¿Alguien está invirtiendo poco en cuidar esos recursos? Y ahí viene una pregunta que también le toca a una de las actividades más importantes del norte de Chile, que es la minería. ¿Es la minería hoy día la fuente de ese problema? ¿Está haciendo la minería lo suficiente como para poder reciclar esa agua que ocupa? ¿Está utilizando el agua necesaria o está sobreutilizando o está desperdiciando ese recurso que es vital y cada vez más vital en esta situación del cambio climático? Entonces, esas preguntas tienen que ser primero contestadas. ¿No podemos seguir sobre la...? No, es que tenemos que avanzar. ¿No tenemos que avanzar por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién necesita eso? Nos pasó con el tema energético. ¿Te acuerdas cuando hablamos de la grande represa? Es que la gente no va a poder encender la luz, ¿cierto? De su casa. ¿Era la gente de su casa? No era. De nuevo, es una actividad que es importantísima económicamente, sí, pero puede hacer más. Son los que mayor capacidad de inversión tienen. Son ellos los que tienen que hacer un esfuerzo. No podemos seguir sacrificando, entonces, otras cosas, comunidades completas, humanas, que viven de los recursos pesqueros costeros. No podemos seguir sacrificando, ¿cierto? Ecosistemas que son únicos y que son irreemplazables. No podemos seguir en esa forma, ¿cierto? En un progreso para algunos y en una pobreza para otros. Esa no es la forma. Entonces, mi respuesta es así, digamos. No con tecnicismo de que si hay más sal o menos sal o quién se va a beneficiar. Yo quiero saber por qué son necesarias. ¡Gracias!